de regreso acá en Libra Sesión conversando tantas ahora le echan la culpa al iceberg el glacial glacial de cocavo oye y todas estas voces que aparecieron reclamando en torno a que se declare zona de catástrofe y que muchos de ellos son candidatos a algo, no será una movida electoral también, porque vienen las elecciones y aparecen inmediatamente las redes sociales parece que aguantan todo, claro dando este tipo de opiniones políticamente correctas no será para ganar electores, digo yo porque con la cantidad que tengo distrito 26 39 candidatos son 5 finalmente los que van a salir elegidos diputados y como vamos a abrir ese voto eso va a ser que para Core va a ser más por eso, ¿cuánto vamos a recibir de voto? porque para abrir eso vamos a hacer una sábana una servilleta ahí grande o sea, va a tener que venir con un curso de origami esta cuestión para poder doblarlo bien, para poder doblarlo pero sí, son 39 candidatos impresionante y de los 39 candidatos yo no sé, les voy a preguntar a ustedes porque hay muchos que yo no había escuchado ni en pelea de canes no, en absoluto mira, no sé a ver, repasa la lista Jenny Álvarez ¿quién es? Claudio Yarzún ¿quién es? Alejandro Santana no, no, no si eso es lo conocí por favor ya, pero le hago la lista distrito 26 Partido Socialista Jenny Álvarez y Ramón Espinosa ¿conocidos? sí, Jenny Álvarez conocidos va a la reelección de hecho PPD Claudio Yarzún Gloria González Gloria González Partido Radical Carlos Contreras y Ana María Hernández ahí en el Partido Radical hay un problema ¿por qué? de los radicales ellos llevan dos no más sí, pero tenían un candidato un precandidato que era un ancuditano uy, sí el chico de Tanner un psicólogo ¿y lo bajaron? sí ¿y por qué lo bajaron? ay, ay, ay la sucia política porque no sé yo no sé cuál fue el motivo pero no figura ahora en la papeleta o en los candidatos inscritos le dijeron deja tu número te llamamos y no lo llamaron parece y él había partido haciendo una campaña sí, claro ya un chico ancuditano sí, un ancuditano ¿no tendrá que ver con que tiene que haber una cuota de mujeres candidatas? sí, pero hay un hombre también ahí hay un hombre ahí ¿por qué partido de Radical? Radical depende del pacto esas situaciones se definen en la interna del pacto ¿y quién es la que acompaña Carlos Contreras? Carlos Contreras Ana María Hernández y ellos llevan este chico se llama se llama Gustavo Altaner era un ancuditano tú ibas a votar por él ¿no? no no entonces te estoy contando lo que me decían los radicales yo le compro empanada a los radicales los domingos mi papá compra su empanada los domingos donde el club radical donde los amigos del partido radical y le estaban contando que el chico que era un representante digno de la comunidad ancuditana le dijeron que no mira a lo mejor lo bajaron por el cupo de sereña de obras públicas pero Carlos Contreras fue el sereña de obras públicas pero hubo muchas a nivel nacional hubo muchos que uno se había anunciado que eran candidatos después los bajaron los cambiaron de circunscripción hay un candidato que volvió que dicen que va por Aysén pero que finalmente va por este distrito en la DC sí en la DC Claudio Martínez Gabriel Asensio y Edith Gallardo Gabriel Asensio era claro ¿quién es Edith Gallardo? porque Gabriel Asensio no sé qué sé qué ¿quién es? Gabriel Asensio lo bajaron su casa se voló el ticho se le quemó la casa se le quemó la casa y ahora con el temporal volaron y eso eso es porque DC es después de Cristo ¿verdad? sí hace desayun grupo muy bueno eso es por la nueva mayoría que van en listas separadas también para ahora llámelo como quiera usted Ricardo la nueva mayoría ya no sé qué tiene de nueva mayoría la nueva pillería que le llamó yo la tía Ronsi por el pack por el pacto Chile Vamos de la UDI Marisol Turres Francisco Muñoz y Orieta González ¿quién es? por RN Alejandro Santana tirachini Carlos Ignacio Cuchel y José Segura Alejandro Santana yo lo conoz tú votar por Alejandro Santana yo no voy a votar por Alejandro Santana pero yo creo que Alejandro Santana va a obtener uno de los cubos yo creo que va a ganar Alejandro Santana ¿sí? ¿crees tú? absolutamente el señor el señor Cuchel fue senador ¿verdad? fue senador como que lo bajaron al nivel de presentarse a diputado eso por senador que tenemos actualmente como no hay candidatos ellos perdió la elección senatorial con Moreira con Moreira con gran prócer de la política chilena ¿verdad? con Don Iván Moreira y el escenador por nuestra distrita y el escenador ha venido Moreira Don Carlos Moreira ha venido acá en CUT sí cuando fue el conflicto llegó a última hora llegó cuando todo se había terminado pero llegó se bajó no había nada le pegó la última medallita a la Fogatti y se fue no pasó nada y Don Carlos Ignacio Cuchel yo lo veo mucho por acá sí él se ha ido a la librería el cliente de la librería no puedo hablar mal sí yo también tengo libros de él y dueño de la mitad de Monteverde tengo libros de la librería yo no voy a hablar mal de Don Carlos Ignacio Cuchel en su casa él es de frutillar pacto frente amplio como el frente amplio de mal tiempo que vivimos en estos días pacto frente amplio por el partido Podel 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 Susan Ponce y Ricardo Cáceres eso es lo que nos comentaba Rodolfo de tener un hombre y una mujer pero de que lo conociéramos nueva democracia pero ellos fueron electos ellos fueron electos en la primaria en primaria que nadie entendió yo voté por el profe yo voté por otro yo voté en esa primaria en realidad la primaria de Piñera no la primaria del poder pero esa fue la la de la derecha o no no yo voté por Beatriz Sánchez es que era donde a ti te entregaban un voto de acuerdo a lo que ellos consideraban que estabas inscrito que estabas inscrito en algún partido político no entendí nada o Nueva Mayoría o Chile vamos si no estaba en ninguno tú podías elegir de verdad sabes que ahora luego de meses de esa elección ahí venían los venían presidenciales no por el lado Piñera o Sandón Cast y por el otro Beatriz Sánchez y Mayor esa me dieron a mí esa la de Mayor y marqué Beatriz Sánchez sigamos por Nueva Democracia Eduardo Campo o Campo o Campo a él lo conozco partido sí lo conoce sí lo conozco buen chico buen chato buen chato y es de acá de Chiloé de Puerto Moro de Puerto Moro Universidad de los Lagos ha venido muchas veces para votar por Chilote no importa el partido que sea pero votar por Chilote ahí hay uno que seguramente la aparece vote con un Chilote y para todos para presidente porque marginalmente toda la votación que tiene Chiloé aunque todos los Chilotes voten por uno sepa usted que no sale electo diputado ¿ah sí? el distrito no vote por nadie en Puerto Moro la cantidad de votantes se lleva a la lista bueno entonces la campaña no vote por un Chilote ¿eso es lo que consideran la Chilote? del partido ecologista Sandra Vega tiene que ser ecologista de Revolución Democrática Ivonne Lecaros del partido liberal también del pacto frente amplio Alejandro Bernales Alejandro Bernales fue un funcionario de Piñera me parece que sí así como otras personas que también han sido funcionarios de Piñera fue el serenio de cultura fue serenio de cultura Alejandro Bernales así es y ahora va por el frente amplio vea usted amplio así de amplio de partido liberal de Vlado Mirosevic de Vlado Mirosevic por el partido pro aquí van un montón Raúl Oliva María Gladys Goyarzo Gonzalo Valenzuela el actor el actor el manguera el manguera Paula Millacura Oscar Macías y Francisco de verdad ¿ustedes creen esto? el voto ahí ya tenía listo el pro lleva los 6 candidatos lleva los 6 candidatos en su lista del partido ciudadanos Felipe Vergara Alexis Barría él es Ancuditano es Ancuditano vamos a hacer un llamado a votar por Alexis Barría porque es Ancuditano bueno no es el chilote sino Ancuditano con mayor razón Alexis Barría es un chico un ingeniero civil un chico Ancuditano como dice un cabro joven un chico mediano un chico mediano un chico grande ya sabe lo que quiere lo podremos invitar Alexis Barría sí Alexis Barría cuando quiera tenemos que preguntarle al jefe ah de veras dice que sí dice que sí bueno pero Alexis como contaba Aldo es que Ancuditano Ancuditano no ha quedado debiendo plata en el canal no no ese criterio de que sea Ancuditano pesa aquí en este programa pesa en este programa pero también pesa el de los jefes de haber quedado debiendo plata pero yo digo que aquí aprovechamos de cobrar claro me imagino que no se podrá me imagino que no se podrá ¿por qué? por la política de la propaganda electoral hay que esperar el periodo en donde no pero conversamos de otras cosas porque estas son candidaturas a nivel nacional esa es la diferencia entonces el distrito puede que sí pero conversamos de otras cosas no mencionamos la palabra candidato no mencionamos la palabra diputado votar votar sí votar hablamos de otras cosas le preguntamos cómo está la mamá cosas el cabro el cabro Alexis Latorre este joven es un hincha de la Alexis Barría no va de candidato él es administrador municipal no va de candidato amigo personal de alto González amigo personal un gran abrazo a mi amigo personal Alexis Latorre Alexis Barría es además hincha de la Celeste eso es clave clave voten por un ancuditano voten por un hincha de la Celeste esa va a ser parte de nuestra campaña porque la Celeste va a la final de la liga contra Valdivia y esa es parte de la campaña que estamos entonces del partido ciudadano decíamos Felipe Vergara Alexis Barría Carolina Pino y Mariana María Oriana Pérez del partido todos yo ni siquiera sabía que existió un partido todos pero es todos así se llama partido todos todos partido todos o todos partidos partido todos o sea todos somos parte Nelson Guzmán y Marva Vargas no sé si habrá algún chilote no es Marva 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 no digas no es árabe partido de democracia regional patagónica 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 por qué van por acá la patagonia comienza desde el sur hacia el sur José Roberto Aburto Barría Héctor Aguilera Mayorga Sandra Parisi 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 hermana de de Franco de Franco de Franco Parisi de Antonino Antonino Erika Guayquín Ana Fernanda Calixto y Patricia Pascual no conozco ninguno Sandra Parisi me suena por el apellido puede ser esos son los 39 por el distrito 26 de los que se eligen 5 yo pensé que estaba leyendo la lista del curso a ver y puede hacer un podium de los primeros 3 así jugando al lápiz jugando sí sí un podium ¿quiénes ocupan? ¿quiénes van al podium? son 5 son 5 de aquí vamos a ir inmediatamente con Alexis Barría y Alexis Barría y Alexis Barría Jenny Álvarez acá va Alejandro Santana ahí tenemos 3 oye pero Jenny Álvarez va con Ramón con Ramón al exalcalde de Futillar y que está haciendo una campaña y ojo que van en la misma lista en el mismo pacto que es la nueva mayoría ¿y cuántos sus pactos tienen? 4 ¿por partido son los sus pactos? sí 1, 2, 3, 4 4 4 sí pues ahí es importante porque la votación que saque por ejemplo Gabriel Asensio que me imagino que él espera sacar una votación importante el ex core Oyarzún Jenny Álvarez y Espinosa no es una competencia o una bolsa que se divida para ellos tienen que primero doblar la lista que es la de Chile Vamos para ver cuántos escaños ocupan porque es como cifra repartidora como los concejales sí, cifra repartidora entonces por eso si esto es peor que el binominal no sé que el binominal claro claro aquí y para presidente después de una larga lista donde nosotros llegamos a contar en este programa hasta 38 candidatos quedaron 8 8 quedaron no me quedan más que 8 no me quedan más que 8 quedaron Piñera Guillier Goich ¿quién más? ¿quién más? Eduardo Artés Beatriz Sánchez Beatriz Sánchez van 5 Marco Enrique Gominami Cast José Antonio José Antonio Cast y Navarro por país Alejandro Navarro Navarro capaz que en ese momento no esté porque va a estar peleando con Maradona allá en Venezuela con Maduro con soldado como soldado a Venezuela en moto de nieve en moto de nieve en moto de nieve vaya hay cadenas de oración para que se lo lleven para que vaya si bueno ojalá que no le pase nada allá si no lo va a tratar de pasar como accidente laboral y bajó su candidatura entonces mi candidato el que me llamó la vez pasada va a coordinar su equipo Tomás Tomás bajó su candidatura Parisi también algunos no va a alcanzar Carola Canelo Carola Canelo 33.000 firmas junto a 6.000 pero este último día daba la batalla y estaba ahí en redes sociales diciendo vayan a firmar vayan a la notaría la tía Roxana Miranda también estaba juntando las firmas pero no alcanzó y el delfín y el delfín nuestro candidato no alcanzó pero qué pasó con delfín cierto yo le iba a dar mi voto a él necesitaba y él dijo que si alguno de los candidatos manifestaba algo pero creo que nadie se ha manifestado en torno a las demandas de delfín así que eso todavía no sabemos cuántos son los candidatos a cobre eso no va a valer como 60 crees tú para no imagínate yo estoy perdida ya no creo que puede reportear y si bien es demasiada información no entiendo nada mucho no entiendo nada 39 para diputados y 8 para presidente al distrito 26 me va a estar contando votos tres días después de la elección nosotros teníamos el distrito distrito 58 que era Chiloé y Palena y ahora se une con el de Yanquíhué eso nos inundo nos inundo y en vez de cuatro que eran dos allá y dos acá se eligen un quinto y ese es el que se está peleando la verdad que la redistribución y el redistritaje le hizo mucho daño a Chiloé a Chiloé absolutamente por eso hablaba yo respecto de la representatividad que puede tener Chiloé y la representatividad que pueden llegar a tener espacios geográficos como el nuestro que en sí forman y tienen determinadas condiciones que la hacen ser distintas al resto del territorio pero que se pierda en este marco la cantidad de votantes cuando hablábamos respecto de las cifras o qué significa Chiloé para el resto del país en términos numéricos la cantidad de votantes no va a superar los 100.000 votantes en este espacio entonces no va a ser y más aún considerando la distribución de la votación por eso decía si todos votaran por un solo candidato entendiendo esta lógica de distribución alrededor de 24.000 25.000 votos necesita un candidato para ser electo diputado y esas características como decía implicarían que se dividieran entre tres candidatos o dos candidatos que fueran de Chiloé o sea que en esta elección no vamos a tener yo creo las autoridades representativas para Chiloé en el caso de los cores son los que se establecen porque es más en los cores también cuando tengamos la lista vamos a ver que hay bastantes chilotes y bastantes ancuditanos así que ahí también podemos seguir con nuestra campaña pero tiene que ser fanático de las celestes sí, además lo que no garantiza los resultados futuros porque hay muchas autoridades en el regional que son chilotas que son chilotas pero hay cosas de chovinismo hay una cosa de chovinismo nuestra o sea cuando venga acá le vamos a preguntar ¿usted es ancuditanos? sí, hinchas de la celeste sí y ahí podemos conversar y para presidente no sé parece que no hay ningún chilote porque tiene que ser chilote nacido criado no que sea dueño de un tercio de la isla grande vamos a ir a la segunda pausa del programa que es libre de sesión y volvemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!